Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Telemedina Canal 9. Hoy es miércoles 29 de septiembre. Servitrama Transportes te ofrece esta sección. Medina del Campo se encuentra en riesgo medio tras subir la incidencia acumulada. Según los datos aportados por la Consejería de Sanidad, en la jornada de ayer martes, la zona básica de salud de Medina del Campo registraba dos nuevos positivos que hacen que alcancen 12 los contagios detectados en la última semana. Respecto de la tasa de incidencia acumulada, sube hasta 107 y se sitúa en nivel de riesgo medio de transmisión al estar entre 50 y 150 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Bajan los hospitalizados por COVID-19 en Medina del Campo. En el informe del martes emitido por la Consejería de Sanidad, el Hospital de Medina del Campo ha registrado un nuevo alta y ningún ingreso por COVID, por lo que son dos los pacientes que quedan hospitalizados en planta. De esta forma y con la actualización de datos, el centro asistencial acumula 831 altas epidemiológicas y 120 muertes relacionadas con la enfermedad. Hoy se celebra el Pleno Ordinario del mes de septiembre. En este preciso instante, el Salón de Plenos de Medina del Campo está celebrando la sesión plenaria correspondiente al mes de septiembre, donde están siendo tratados seis puntos. Entre ellos se encuentra el Dar Cuentas de las Resoluciones de Alcaldía y de la Concejalía de Tráfico y Seguridad Vial del mes de junio de 2021. También se encuentra en el tercero de sus puntos aprobar el expediente de licitación y convocatoria del proceso de licitación del contrato mixto de suministro y servicios de renovación y soporte de las telecomunicaciones. Al mismo tiempo, se abordarán los asuntos urgentes, tal y como también se da paso al debate de las mociones de los grupos políticos municipales, así como preguntas, ruegos e informes. El alcalde y miembros del PP de Medina arropan a Pablo Casado en la convención celebrada en la Cúpula del Milenio. El alcalde de Medina del Campo, Guzmán Gómez Alonso, y el concejal de Hacienda y portavoz del PP medinense, Luis Carlos Salcedo, han sido algunos de los políticos locales que han acudido en la jornada de ayer para arropar al presidente del Partido Popular, Pablo Casado, en su visita a Valladolid, en un acto en el que han intervenido el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. El Museo de las Ferias presenta en Italia el proyecto de catalogación del archivo Simón Ruiz. La Fundación Museo de las Ferias de Medina del Campo ha participado en las jornadas académicas de Festa de la Moneda e del Fieri di Cambio, celebradas en Italia entre los días 23 y 26 de septiembre. En este encuentro fueron presentados los dos últimos proyectos del archivo Simón Ruiz y del libro editado por esta institución, la colección de Listini del archivo Simón Ruiz. Óscar Botrán se hace con el oro en el primer campeonato de la temporada. El medinense Óscar Botrán ha conseguido la medalla de oro en el primer campeonato internacional Costa Quebrada, que se disputó los días 25 y 26 de septiembre en la localidad Cantapra de Santa Cruz de Bezana. El Polideportivo Municipal Pelayo Soto acogía estas pruebas en las que se presentaron una cantidad importante de karatekas de todo el panorama español, con un total de 55 clubes participantes. Diego Balmori se sube al podio de la primera prueba del curso 2021-2022. El club de esgrima El Duque ha acudido el pasado fin de semana al campeonato universitario de esgrima disputado en Madrid, en el que participaron Diego Balmori, Rodrigo Alegre y Noé Bermejo. El experimentado tirador de medina del campo Diego Balmori conseguiría subirse al podio en esta primera prueba de la temporada. Los residentes de Virgen de los Remedios reciben ya su tercera dosis frente a la COVID-19. Los usuarios de la Residencia Virgen de los Remedios en Pozaldez han sido hoy inoculados con la tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus dentro del plan de vacunación que SACIEL ha puesto en marcha desde el pasado 23 de septiembre. El cupón de la ONCE de este sábado difunde el mercado de la Edad Media de Tordesillas. El cupón de la ONCE del sábado 2 de octubre se traslada al mercado de la Edad Media de Tordesillas que lo protagoniza. El alcalde de Tordesillas, Miguel Ángel Oliveira, y el delegado territorial de la ONCE en Castilla y León, Ismael Pérez Blanco, han presentado este cupón en un acto que ha tenido lugar en la Sala de las Carabelas de las Casas del Tratado de Tordesillas y en el que han estado acompañados por la mayoría de la Corporación Municipal del Ayuntamiento de Tordesillas. La Diputación de Valladolid retoma el noveno plan de concienciación medioambiental del Centro de Interpretación de la Naturaleza de Matallana que permitirá a profesores y alumnos conocer el medio natural de la provincia. El plan ofrece a profesores y escolares la posibilidad de conocer sus ecosistemas, paisajes y elementos de su flora y fauna mediante la estancia en una instalación situada en una zona privilegiada de la provincia, el Centro de Interpretación de la Naturaleza de Matallana, en Villalba de los Alcores. El consejero de Fomento ha mantenido una reunión con sus homólogos. Esto es un debate de conservación del lobo, claro que es un debate de conservación del lobo. Nosotros, las comunidades autónomas, somos las responsables de la conservación del lobo y hemos dado buena muestra de esa conservación durante tantos años hasta el punto de que España y nuestras comunidades autónomas han alcanzado la mejor población de lobos de Europa. Por lo tanto, esta medida lo que hace es cargarse el modelo que ha permitido durante tantos años alcanzar unas poblaciones de lobo que verdaderamente son la envidia de muchos países y que la ministra del Ministerio tenía que lucir en vez de dedicarse a tomar decisiones como esta que lo que va a hacer es atacar la propia pervivencia del lobo. Y lo ataca porque en aquellos lugares en que ha habido una protección estricta no ha garantizado la expansión del lobo. Al contrario, la desaparición de las poblaciones del lobo en Sierra Morena, a caballo entre Castilla-La Mancha y Andalucía, ha sido en el marco de una protección estricta. Nuestro vecino Portugal, que tiene una protección estricta desde hace muchos años, tiene peores poblaciones del lobo que sus vecinos Galicia y Castilla y León. Por lo tanto, esta iniciativa va en contra de muchas cosas, pero también va en contra de la conservación de la especie. Por otro lado, se ha limitado de una forma incomprensible, desde luego creemos que incompatible con el modelo político y territorial de las comunidades autónomas, nuestra soberanía y nuestras competencias. Perdón, y más allá de lo que dice Europa, porque nuestras competencias estaban al amparo de la posibilidad de gestión del lobo que la Directiva Hábitats del 92 permitió a los estados al norte del duero. Por lo tanto, ejercíamos nuestra competencia al amparo de la normativa de Europa, a la que este gobierno enmienda la plana con esta normativa reglamentaria, que va en otra dirección distinta al reconocimiento de gestión que hacía Europa, la Directiva Hábitats, a nuestros territorios y a nuestras comunidades autónomas. Y nos vamos con los titulares de La Voz de Medina Digital. Nos cuentan, el PSOE estima que en unas semanas Fiscalía dispondrá del expediente completo de las contrataciones de los festejos taurinos de septiembre. Los vecinos de Ataquines con su alcalde se movilizan para volver a tener servicios de urgencias. La Junta invertirá 4 millones en I+.D. para la mejora de servicios. Aforo del 100% en exteriores para los estadios de fútbol a partir de octubre. Descubre más agrícola. El gasóleo agrícola de Petromás. Un gasóleo de máxima calidad que te ofrece el mejor rendimiento y cuidado para tu maquinaria agrícola. Desde Petromás te ofrecemos un producto excelente al mejor precio. Infórmate de nuestro programa low cost en masagrícola.petromás.com o llamándonos al 983-81100. Plaza del Ban 7. Medina del Campo. Más agrícola. Gasóleo agrícola. Arrancamos con las previsiones meteorológicas. En el día de hoy las máximas en Medina del Campo no llegarán a superar los 22 grados. Las mínimas permanecerán en 8 grados y por el momento la Agencia Estatal de Meteorología no prevé lluvias en Medina del Campo. En lo relativo a las velocidades del viento no llegarán a superar los 15 kilómetros horas. Los cambios más palpables vendrán en la jornada del domingo donde comenzarán los descensos de temperaturas en nuestra villa hasta los 19 grados de máxima. Y ojo porque también tendremos precipitaciones hechas en chubascos en Medina del Campo en este 3 de octubre. Como les decíamos este último día de la semana el domingo arrancará no solo con descensos generalizados de la temperatura también con lluvias a lo largo de toda la jornada. Lluvias que arrancarán a las 2 del mediodía y que finalizarán a última hora de la tarde. Y ojo porque será el domingo también cuando las velocidades del viento llegarán a superar nada más y nada menos que los 31 kilómetros hora. Así que como pueden observar este último día de la semana vendrá con multitud de cambios en lo relativo a las temperaturas. Y ahora vamos con el tiempo meteorológico nacional. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Tiempo anticiclónico establece con casi todo el país pero con lluvias locales. Lluvias asociadas en el tercio norte a la cola de este frente que cruzará las próximas horas en el área mediterránea con viento del nordeste. Y el viernes llega un nuevo frente que se aproxima por Galicia. Esta tarde lluvias débiles en el tercio norte. Aumentará la nubosidad y esperamos algunos chubascos en Cataluña, la comunidad valenciana y en Baleares. Y también chubascos ocasionales en el oeste de Canarias. Mañana jueves probabilidad de precipitaciones en Cataluña, sobre todo en el litoral, también en el entorno del Cabo de Lanao y en el archipiélago balear. Y el viernes seguirá la probabilidad de precipitaciones en el entorno de la vertiente mediterránea. Y la llegada del nuevo frente dejará algunas lluvias en Galicia y en Asturias. En el resto, sin precipitaciones, con predominio del ambiente soleado. En las últimas horas hemos tenido la cola de ese frente llegando a Galicia. Hemos tenido lluvias débiles en la comunidad gallega. Y a lo largo de la tarde, las nubes seguirán avanzando por el tercio norte de nuestro país. Por eso, esta tarde esperamos algunas lluvias en la zona del Cantábrico, también en el norte de Navarra. Nubes de evolución sin descartar algún chubasco en los Pirineos y la Ibérica Oriental. Y tendremos aumento de la nubosidad y chubascos ocasionales en el litoral catalán, en la comunidad valenciana y en Baleares. También podríamos tener algún chubasco en el oeste del archipiélago canario. Hoy día de San Miguel, con temperaturas típicas de ese veranillo máxima que llegará a los 33 grados en Córdoba, 32 en Granada, se alcanzarán los 24 en Madrid, 26 en Zaragoza. Mañana jueves por la mañana comenzaremos el día con nubes bajas en zonas de la Meseta Sur, también en zonas del Cantábrico y esas nubes en el área mediterránea, dejando algunos chubascos. Levante en el área del Estrecho, viento del norte, soplando en la zona de Girona, también viento del norte en Menorca y por la tarde de nuevo en el entorno del Cabo de Lanao podremos tener algunos chubascos. Temperaturas con pocos cambios, 31 en Córdoba, se quedan con 20 en Santander. Más información la pueden consultar en nuestra página web.